Este siguiente mapa será Lockdown, el modo tomar la bandera, comienza la carga en este tercer mapa. Giants 1, Fight for Her 1, todo en el aire para saber quién es el primer clasificado a esa final de las nueve de la noche. Están los jugadores dialogando. Se den prisa, tienen cinco segundos. Pues esta comienza, este tercer mapa comenzamos desde el punto de vista de Fight for Her. Veremos qué tal se le da a capturar la bandera porque en el primer mapa recorremos... Ahí, Julio, muy rápido, jugando, esa baja va a ser de Estilla, muy bien. Uno, Estilla. Eran dos hombres. Eran dos. Eran dos. Quedaba una bala ahí. Cuidado, atención, han caído tres de Giants, están los F4H muy adelantados. Acobriendo en el respawn, perfectamente sabiendo que salían allí. Debajo de las escaleras. Y... ¡Uh! La doble de Giants. Y cuidadito, eh. Vamos a ver, este viene el Stilex y F4H para cancelar este primer ataque de Fight for Her que parecía haber tomado posiciones muy cercanas. Ah, y estaría visto y no pudo ser. Estaba Stilex ahora bien colocado. Y vuelven atrás el equipo de Fight for Her. Y estamos viendo una devolución de bajas continuas. De hecho, dale a Selec a ver cómo van matando los equipos. Sí, muy parecido. Muy parecido. Este 4H está un poco más agresivo ahora mismo. ¡Muyada ahí de Saikos! Ahí, poquito a poquito. Llevamos un minuto de partida. Y chicos, que está ahí aguantando a que venga su compañero. A intentar posicionarse. Ahí estuvo muy bien Peluca. Y también porque Peluca puede coger la bandera a una triple ahora mismo del equipo de F4H. Que te digo, están muy, muy agresivos. Están muy adelantados. Y va a correr como si el subido dependiera de ello. Se la lleva por el medio. Buggepal intenta cubrir. Cuidado que no tengan por detrás. Y ahí está. Y lo dejan muy tocado. Yacy le ha hecho la cobertura. Creo que está diciendo que tiene un envase. Que no vaya. Si no, no entiendo por qué se sube. Si no, no tiene que haber alguien por ahí. Ahí está. Uno de los jugadores de Jai. Muy bien. Y esta puede ser. Pues puede ser la primera captura. Y es primera captura para F4H. Se ponen por delante de momento. Es lo que te decía. El primer mapa han salido muy atrasados. Y en el momento que se han adelantado, una captura en el bando malo en dos minutos de partida. Se ponen por delante en el bando malo. Así que muy bien F4H ahora. Salió Giants quizá no tan fuerte como Sita. Mars atrás. En el bando favorable. Stilex la tiene. Bogepa en el camino de esa bandera. Tiene un amiguito por ahí. Ha soltado la bandera. Cae a Stilex. Se devuelve la bandera. Las dos banderas en su sitio. Y fight por Her. Oquito porque están tomando posiciones muy adelantadas ya. Está Bogepa en labores de apoyo. Perfecto. Hay tres tíos adelante. Tres tíos de F4H. Está Bogepa, Jazi y Saikot arriba del todo. Y cuidado ahí porque hay uno en la base de F4H. Y a la bandera. Pero está Bogepa. Uy, tiene que han salido todos ahí. Muy listo ahora. Ambos equipos. Ambos equipos con bandera. Podemos ver banderas cruzadas. Hay que intentar evitarlo. Ahí está. Muy rápido, Saikot. Ahí está el segundo. Doble. Y la puede devolver. No, estaba Leia en la última instancia. Cuidado que se pone con un 0 a 2 en el bando desfavorable. Ahí puede venirse. Puede haber alguien en la base. Seguramente porque yo he contado tres. Ahí está. Ahí está. Era su peluca. Tiene que jugar con cabeza. Aparte por aquí. Uy, cuidado. No, no, no. Por todas partes. Y ojito porque Yayan. Yayan está muy avanzado. Y cuidado. La devuelven y podrían conseguir llevársela. ¡Oh! La metió. Doble de toco, ojito, por la parte trasera que sigue avanzando. Puede ser la siempre doble de Saikot. ¿Has visto qué bien? Sí, sí, sí. Qué bien lo leyó. Qué bien lo leyó disparando de arriba. Y ahí todo otro más. Y acaba con este ataque Saikot con esa triple baja. Madre mía, cómo ha defendido. Y está en 4, Don. Cuidado con F4H, que está muy, muy bien. O sea, realmente es que se está comiendo a Yayan. ¡Otra madre! Saikot que lleva con esta 5 se ha hecho antes de morir. Doble de Leyenda ahora también para responder. Tiene que adelantarse un poquito más Yayan, ¿eh? Es que están muy detrás. No, no. Es que no juegan así. Muy difícil. Además, cuando han podido sacar una bandera que habían dejado a F4H prácticamente sin efectivos, ha parecido... Señor Mujos, ojito, porque Yayan está ahí. Ahora sí. Y es muy... ¡Oh! Y así. Llega Leyenda por el fondo. Más le vale a Yayan poner una banderita antes de que hagan el tiempo. Se la lleva todo por el tiempo. Muy complicado, ¿eh? Una doble de Leyenda. ¡La triple de Leyenda! Leyendo perfectamente dónde están sus enemigos. La cobertura perfecta. Y cuidado que quieren hacer otra. Cuidado que quieren hacer otra. Puede caer otra más. Ahí llega la primera de Yayan. Se pueden llevar la segunda, pero está muy atento ahora Saikos. No lo consigue. Ahí estaba Julio. Muy bien para doblar la bandera. Ahora a punto de conseguir una doble bandera. Qué buen apoyo. Pero ya era pedir demasiado. Toma en este 2-1 no me parece nada mal, porque esa bandera es muy difícil de cobrar. No, ahora mismo lo tiene todo a favor 4H. Ayer lo vimos, de hecho. Varios empates a dos en este mapa, en este bando. Y que tenía el bando a la hora, ganaba la partida. Y con una ventaja de uno. Tiene que hacerlo muy bien Yayan para ganar ahora. Concluye esta primera mitad con victoria por 2-1. Por parte de Fight for Her. Yayan se necesita una captura para empatar. Dos para ganar. Y estamos viendo que Saikos está haciendo una partidaza. Estamos viendo ahora Yayan. Es Toho. El hombre cuchillo. Ahí está Stilex. Stilex me dice que también es... Doble de F4H. Toho se retrasa. Mira la bandera. Peluca. Otro cuchillo. Están viendo muchísimos cuchillazos. Pueden llevar scuff. Estaba mirando los marcadores y es realmente extraño que Giants jugando más defensivo. Tenga menos bajas. Esté con menos bajas. Yo no, es que... Vamos. Normalmente Giants, que fijas, suelen avanzar muy bien de dos en dos. Y están quizás aguantando demasiado atrás. Ahí está el apoyo perfecto de Toho. Sabe que hay alguien más por ahí. Lo va a superar. Tío, ahí disparando. Antes de verles. Madre mía, atravesando. Pero el Bernabayase también muy atento. Es que vaya puntería tiene Giants. Está destacando Yazi. Está destacando Yazi por esos tiros lejanos. Yazi, Yazi, Boguepa, tiene una puntería. O sea, yo ayer me quedé arruinado. Oh, vaya muy claro. Ahí lo tenemos. Otro headshot más para Yazi. O sea, tiene una puntería. De hecho, cuando se ha visto por online, es que realmente es increíble. Es que no falla en un tiro. Vale, muy bien. Tohoor. Esa bandera está en movimiento. Tohoor la puede devolver. Cuidadito, que está por ahí, Sico. Ya, lo limpian. Y es momento de avanzar. Debería avanzar un poco más. No, es que tiene que avanzar mucho más. Ahí, Tohoor avanzando por abajo. Está en este coche. Este coche es muy importante realmente. Es una posición muy buena. Es el respawn y debería colocar a alguien aquí para intentar sacar alguna bandera. Recuerdo ayer a Dreamer. En el gaming, Lucas está hinchándose a matar. Ayer Dreamer se colocó en esa posición y se va a matar. Es que Lucas se la está llevando. Aquí hay dos legendes que están en labores de apoyo. Ahí está. El apoyo de Tohoor. Puede ser el empate para Giants. Oepa, que está lejos y ahí está. Giants pone el 2-2 en el marcador. Ah, le ha faltado una bala, Peluca. Eso es la última bala, ha sido el regalo. Bueno, pues está Giants saliendo otra vez otra bandera. Ahí lo que tiene que hacer es que está adelantándose. Es lo que le estaba faltando al equipo de Giants. Sigo echando de menos a alguien. Uh, Leyen y Tohoor se llevan a dos. Ya sí están en labores defensivas. La tiene Stilex. Acaba Peluca con ellos. Y se pone por delante. De Giants en estos momentos. Tres a dos para ellos. Y efectivamente lo tenían que hacer muy bien. Y lo están haciendo muy bien. Uy, ha visto a uno. Otro más para Peluca. Otro más para Peluca. Madre, Dios, tres seguidos. Y otro más para Spawn. Sigue avanzando. Está crecido, va con la pipa. Y otra para Stilex. La recarga. Puede ser doble. Si se esconde para aquí. Madre mía. Quizá vayan a asegurarla. Sabiendo que una fue y de hechos que la van a conseguir. Es que no paran de... Y otro más. Todas las bajas son de Giants. De Luca, no sé cuántas lleva ya. De ahí ve a otro. Fuego de cobertura. Y tres a cero para Giants. Han estado como dos minutos de la partida matando sin parar. No ha habido una situación. No, Peluca de hecho no muere. Ahora. Ha tenido que ser con el headshot. Ya era ahora. Por fin hemos cambiado de cámara. Vamos ahora con Tohore. Y dominando el pasillo. Si consigo subirse, conseguirse trabaja. Estaban ahí. Y otra vez dos de Giants. Sí, sí, sí. Pues menudo bando malo. Los bando malos se han adelantado. Yo insisto. Yo creo que lo malo es el otro. Capturar esa bandera que está en la parte de atrás. Otra vez. Venga, una doble ahí. Y Peluca sigue avanzando. Y poquito a poquito. Ahí la ha visto arriba. Por si te asomas la Semtex. Te regalo. No le gusta morir este hombre. Le gusta chupar. No, no, no. Ahí va. Otro más. Ahí venga, hay otro más. Va a intentar sacar. ¿Sabes que hay alguien dentro de ese edificio? No, aparece el Stilex. Es el Stilex. ¿Por qué es avanzar? Puede ser el 4 a 0. Eso pondría 5 a 2 el marcador. Está detrás. La bandera se cae. Estaba bien Psychos. Ahí ya no he vuelto. Quedó un minuto. Y ganan de dos. El equipo de F4 tiene que coger bandera ya. Es prácticamente imposible ahora mismo. De hecho. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? Gratis. Se ha asustado. Se ha asustado. Le ha dado el botón de susto. Pues, nada. Ya no da tiempo. Ya no da tiempo. Dos banderas. Ya está. 40 segundos, dos banderas. De hecho, sacar bandera. Tener a un hombre intentado sacar bandera. Y ya ni eso. Ya no hay tiempo. O sea, son 15-20 segundos por bandera. Muy bien. Ahí el equipo de Giants. Y fíjate las muertes. ¿Qué tiempo se acaba? Mira, dale. Ahora lo veremos. Sí, sí. O sea, fíjate la cantidad de bajas que peluca llevaba a seis. Lleva a seis bajas peluca. Tiene 21 ahora. Quedan 20 segundos. Giants ahora en la parte trasera. Muy bien, aguantando el equipo de Giants. Si te fijas, ahora Jani se molesta en atacar. Tiene ventaja. Pues, aseguran. Y perfecto este bando para Giants. Ahora veremos los marcadores. Pero realmente, en el instante que le he dado, ha sido alucinante. Pues, victoria de Giants en este tercer mapa. Por cuatro a dos. Se ponen dos a uno en el parcial. Y están a tan solo un mapa de acceder a esa gran final de esta noche. Ha sido cinco a dos al final, ¿no? Cinco a dos. Cuatro a dos. Cuatro a dos. Ha sido dos a uno. Dos a uno y tres cero. Bueno, pues nos iremos al siguiente mapa, que es Arcaden. Buscar y destruir. Y bueno, antes en el buscar y destruir han estado muy, muy duros. La gente de F4H, que parece que nos están dando también el capturar la bandera. Cosa que sí, le están pasando a Giants. Y mira lo de las bajas. Aquí con las bajas. Peluca estaba con seis en la primera ronda. Y Toho creo que también tenía seis. O sea, había seis, seis, ocho y once, creo que un jugador. Sí, una borrada. Y peluca con veintidós. Veintidós. Ha terminado. Toho era triplicado también en bajas. En el lado contrario, F4H, han terminado algunos de ellos con catorce, quince bajas. Y el que tiene más ha terminado con diecinueve en la segunda ronda. De hecho, iba con catorce bajas, ¿no? Ha matado a cinco esta ronda. Sí, sí, sí. O sea, sí, una segunda mitad que ha sido completamente dominada por el equipo de Giants. Veremos cómo van las cosas en este siguiente mapa. Puede ser el último y se lo lleva a Giants, que es Arcaden, buscar y destruir. Veremos si se lo toman con un poquito más de calma que el anterior en el que han salido derrotados. Bueno, con calma. Yo creo que han perdido, de hecho, por tomárselo con demasiada calma. Con demasiada, es posible, sí.